Unboxing de mi nueva pintura Ok, pues aquí vamos a comenzar, espero que la cojo Es esta y tiene una boquina Vamos a abrirla Ok, ya Hola, aquí están las plantillitas Con el... Si, mam Parte 2 Ahora voy a coger el litúlador marón Para hacer la branca Espera que estaba mirando Comencemos Vale, lo que veo en las instrucciones Hay que hacerlo así Y poner el litúlador aquí Y comencemos ¡Holo! Flipado Oh my god Esto hace mucho ruido, güey Hace un mega ruido Parte 3 y ya acabó el arbolito, el tronquito Y ahora voy a poner el dark Para las hojitas Conencemos Uh, cuida Se mueve la plantilla Y ahora voy a poner el litúlador de la boca Y ahora voy a poner el litúrador de la boca Bueno, vamos a poner el litúrador de la boca va a haber parte 4, hasta que no se acabe la plantilla pues no la voy a parar parte 4, aquí estoy acabando las hojitas ahí perfecto, ahora vamos a coger el azul, dónde está el azul, lojito aquí pero si os estaréis preguntando, ¿no lo tenemos que limpiar? pues no porque no se mezcla los colores parte 5, ok, ahora voy a apuntar los, los estos, los pájaros verdes y también las plantas y Parte 6 Parte 6 Tengo que pasar a través del arco El tronquito Solo me falta, oh my god, Dios mío, parate de moverte Oye esto Bueno está, aquí está Ahora tengo que pintar la rosa Y acabo Ahora el rojo Y acabo Parte 7 Hago el resultado Pero ya he acabado Parte 7 y este es el resultado Y dar un corazoncito Como de like Adiós Bye bye ¿Qué es lo que se acabe? ¡Bien! 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 ¡Bien!